Cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Hoy te voy a hablar sobre una nueva función que nos presenta Finale en su versión 27 lanzada el 15 de junio de 2021 en la cual incorpora la posibilidad de estar compartiendo partituras a través de la web con personas que no tienen Finale. Esto nos permite ingresar a una plataforma que se llama Smart Music. Entonces tú estás trabajando tranquilamente en Finale. Puedes publicar un arreglo para que lo vean tus colegas, para que lo vean los intérpretes, para que lo puedan reproducir cambiando la velocidad del metrónomo, para que pueda servir incluso como material de estudio porque esta misma aplicación te permite saber si estás ejecutando bien o no la música que está en partitura y toda esta serie de características que trae la plataforma web de Smart Music. Y todo lo puedes hacer tan rápido desde el mismo Finale. Todo el mundo necesita compartir. Así es como nos comunicamos entre nosotros para lograr un objetivo común. En el caso de la música, la forma como viaja es a través de la interrelación con las otras personas. Estamos en una época donde compartir y aprovechar los recursos de la nube es algo que se hace más urgente y necesario. Siento que con esta nueva función que tiene Finale está a la altura de las exigencias que nos trae esta nueva época después de los cambios y las reflexiones que nos corresponde asumir y los aprendizajes que nos deja el año 2020 y lo que estamos todavía viviendo en estos días. Con respecto a cómo trabajar más la música en la distancia. Cuando te reúnes para ensayar y te propones crear el entendimiento de la visión artística que tiene un ensamble, en persona es mucho más fácil, obviamente. Pero ahorita nos corresponde lograr a través de la distancia aprovechar la nube como una forma de entrenar en la distancia y esto es posible gracias a la conexión que ahorita tiene Finale con Smart Music. Ahora tienes la posibilidad de compartir tus propias creaciones dentro de Smart Music con otros usuarios. Con estas nuevas funciones gratuitas para compartir puedes enviarle a tus estudiantes, a tus colegas, a tus colaboradores o intérpretes musicales el material que estás elaborando para que ellos lo reproduzcan. Si necesitas hacer alguna modificación en tiempo real lo puedes hacer, actualizas el archivo, ellos reciben inmediatamente la versión actualizada, acceso incluso a imprimir un PDF de esto que tú les has publicado. Cuando la música está subida en Smart Music allí se tiene acceso a la aplicación Practice que les ofrece todo lo que necesitan para dominar el repertorio. Cambios de tiempo e incluso una forma de revisar si lo están haciendo bien o no. Y en lugar de la tediosa práctica en solitario o tener que estarse compartiendo un documento a través de una teleconferencia, pues ahora la pieza musical que se está ensayando cobra mucha más vida porque se puede reproducir con un acompañamiento y también reciben información inmediata sobre la afinación que están experimentando al ejecutar la partitura y la precisión rítmica. En el pasado Smart Music estaba optimizado principalmente para estudiantes y profesores, pero ahora los músicos de todo tipo podemos aprovechar estas ventajas prácticas gracias a la integración de uso compartido con Finale y entre ellas está la aplicación Practice de Smart Music que permite que reproduzcamos la partitura de manera interactiva y la misma aplicación nos brinda retroalimentación y el acompañamiento en tiempo real. Creamos fácilmente una cuenta gratuita de Smart Music para empezar a utilizar la función de compartir en Finale. Accedemos de forma sencilla a la cuenta de Smart Music sin salir de Finale. Podemos limitar con quién se comparte la música especificando a través de una dirección de correo electrónico, quién es esa persona destinataria. O también podemos compartir música sin especificar destinatarios pero obteniendo una dirección URL que podemos compartir a personas específicas o a personas no específicas. También podemos optar por subir la música a la app con el gestor de contenidos web sin necesidad de compartirla, simplemente para almacenarla allí y tenerla para un proyecto futuro. Finale asigna automáticamente los instrumentos de música para subirla pero también podemos modificar los instrumentos en el último momento cuando estamos haciendo la carga del archivo. Finale exporta la música a MusicXML sin que nos demos cuenta de ello para que se conserve la máxima cantidad de información del documento para su visualización y reproducción en la aplicación web. La música que ya ha subido puede actualizarse, puedes hacerle cambios, puedes hacerle mejoras o puedes borrar o agregar elementos desde Finale o también podemos eliminar el archivo mientras este archivo no esté asignado como una tarea para alguno de los estudiantes. La música cargada puede gestionarse, compartirse, editarse a través de la aplicación llamada Web Content Manager, un gestor de contenidos web. Espero te haya parecido interesante esta nueva función que tiene Finale en su versión 27 lanzada en junio de 2021. Te invito en el siguiente vídeo a que mires la compatibilidad que tiene ahorita Finale con el formato MusicXML. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.